La concejala de la Unión Cívica Radical, María Eugenia Smuc, se refiere a la intención de sectores relacionados con el servicio de taxis de aumentar la tarifa. Afirma que no se pueden incrementar en valores importantes porque esto iría en desmedro del servicio. La gente de la Cámara de Titulares de Taxis salió planteando que estaban desfasados en un 34% la tarifa. Sinceramente, opino lo mismo que opiné en el último aumento. Creo que un 34% lo que va a producir es que mucha gente se baje del taxi. Y que el servicio pierda clientes. Me parece que un aumento de un 34% sería un golpe muy fuerte para el bolsillo de los vecinos que utilizan el servicio de taxis. Me parece que hay que empezar a discutir en todo caso un aumento que vaya más acompañando, sí, efectivamente, el aumento de los insumos. Nadie puede negar el aumento de la nafta y de muchos de los repuestos de los propios vehículos. Pero me parece que este sistema de ir aumentándolo de repente un porcentaje tan alto, lo que hace es que provoca la contracción del servicio durante un tiempo que no hace más que perjudicar a los taxistas también. ¿Alguna alternativa se puede viar? Como por ejemplo, que automáticamente, de acuerdo a valores, se haya a lo largo del año actualizando... Yo creo que hay que empezar a estudiar algún sistema que evite que estemos discutiendo cuatro veces al año o tres veces al año aumentos tan importantes que hace que durante un par de meses el servicio se vea golpeado y que los ciudadanos también porque no pueden acceder al mismo. Me parece que hay que pensar algún sistema que haga que por lo menos los aumentos sean más progresivos.